Hola, bienvenidos a una nueva jornada de la Semana Política. Hay hartos temas que tocar hoy día, se me vienen dos frases a la cabeza. No quiero hablar más del tema, son pequeñeces de la política. Por otro lado se me ocurre también, recuerdo en este minuto, yo recibo toda la gente, esto es muy normal. Bueno, y para hablar de estos temas nos encuentras aquí con Ernesto Agla, analista político, académico de la Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, y también con Mirko Macari. Aquí no hay nada oscuro. Pero partamos con, yo creo que lo que en este minuto parece ser, digamos lo que está calentando mucho más los motores en el Senado, tiene la Corte Suprema también, se viene en SIVA, la figura de Abbott, una figura resistida desde el comienzo. Recordemos que también que Abbott no fue una persona que ganó la Fiscalía Nacional con todos los votos, es decir, él lo ganó por descarte, no podía ser uno, no podía ser otro, finalmente salió el menos malo y ahora estamos viendo resultados también de una doctrina. Ernesto, ¿cómo analizáis tú este episodio y si esto efectivamente va a lograr de alguna manera debilitar, no sé, la legitimidad o tal vez el propio cargo del Fiscal Nacional? Sí, bueno, yo creo que la situación de Abbott se ha ido complicando. En un momento pareció algo inclusive un poco estividente plantearse la destitución del Fiscal Abbott, pero me parece que... Va tomando forma. Claro, que va tomando forma. Partido de una, creo que de una diputada del Frente Amplio, pero pareció una voz un poco aislada, en fin, pero yo creo que ha ido en los días siguientes tomando forma. Y porque yo creo que, bueno, se han ido conociendo más antecedentes de reuniones previas, en las cuales, bueno, evidentemente, en ese espacio privado de la política, en el lenguaje privado de la política que es donde ocurren las principales cosas, o sea, no cae duda que algo se estaba transando en esas reuniones en las cuales participaba Abbott, o sea, no era simplemente darlo a conocer, para eso existe una audiencia formal por la cual tienen que pasar los candidatos fiscales. Por lo tanto, evidentemente, que algo se negoció ahí. Bueno, esto me recuerda una expresión de un sociólogo ya fallecido, Antonio Cortés Terzi, del espacio extrainstitucional del poder. O sea, yo creo que en Chile... Lo sigamos en la radio permanente, porque eso es la figura clave para entender. Claro, o sea, yo creo que en Chile existe, ha existido de los 90 hasta ahora, quizás siempre ha existido, pero yo creo que es algo... Que existe un sistema de toma de decisiones que es extrainstitucional. Y tiene que ver con los conocidos, con las redes, con los... Claro, tiene que ver... Con los circuitos informales. Son circuitos informales, son redes. Yo creo que en algún grado siempre han existido en la política, pero bueno, no significa que la opinión pública no tenga que estar atento a ellos, porque en el fondo, esos circuitos de toma de decisión, que transcurren por fuera de las instituciones, y a las cuales se van las instituciones a validar una decisión que ya se tomó en la casa del senador Girardi... Son prácticas arraigadas en la cultura política y no se van a desterrar. Entonces, hoy día estamos en un choque. Esa práctica ha ascendrado en históricas y un cambio de legitimidad a nivel de opinión pública que ya, frente a la cual esas prácticas resultan oscuras. Claro, y es un cambio muy frontal. Claro, porque estamos viviendo, y la élite en ese sentido no entiende que estamos en la casa de vidrio, que la legitimidad, su poder emana de la legitimidad pública, y la legitimidad pública de todo tiene que ser a ese nivel prístino, transparente. Entonces, si se ocurre tras bambalinas y el making of, la premisa de la cual nos instalamos frente al hecho es que es oscuro. Al decir, aquí no hay nada oscuro, está diciendo que es oscuro. A mí lo que parece interesante de eso también es que esta figura de la casa de vidrio, que yo creo que es muy elocuente, porque no son solo las decisiones, pasan y se conversan, y se adoptan decisiones de manera reservada y privadamente en las casas, sino también las designaciones pasan, digamos, por todo este lobby, por estas reuniones, las propias visitas, las propias reuniones de ABO también se marcan en eso. La mayoría de los ministros también de la Corte Suprema y otros, también, digamos, acuden a este tipo de reuniones para legitimar y de alguna manera... Eso, eso hoy día está en evidencia y eso yo creo que es un golpe muy fuerte para la intencionalidad. Pero eso no estaría cuestionado si los casos de platas políticas no hubieran tenido la resolución que tuvieron. Desde Moreira en enero a ahora la resolución en el caso Penta, y está la sensación de que hay un portazo a los casos de platas políticas, la Fiscalía toma un atajo, hecho a la medida de los intereses del poder, es decir, los que ya sonaron, sonaron, Ortiz, por ejemplo, y acá ponemos el cortafuego. Ese es el clásico diseño de la agencia de comunicaciones estilo Enrique Correa. Y es probablemente lo que le falta a ABO porque ABO viene hundiéndose en el pantano o precipitándose en la caída desde el punto de vista comunicacional desde ese minuto. Salió a explicarlo, se hundió más, aparecieron más antecedentes, así que sigue apareciendo datos a los lobistas que hizo algunas de las reuniones, y dice, ABO desde el punto de vista incluso de su salud, era el menos apto, era el menos capaz, pero era el único... Y es que sacó menos votos. Se está configurando un escenario en que si se presenta esa acusación, la figura del fiscal va a estar tan presionada que probablemente va a tener que renunciar. Yo ni siquiera creo que va a llegar al escenario que la Suprema agotó o votó. No, es probable que... Claro, para empezar, el mecanismo de... Porque se puede afirmar en el macho, pero queda sin ningún poder. El mecanismo de destitución... Ya está cuestionado y está cuestionado antes de esta decisión. Sin fuerza de tropa al interior. El mecanismo de destitución está en el artículo 89 de la Constitución Política, y la institución la puede pedir el Presidente de la República o bien 10 diputados. Y lo decide la Corte Suprema por mayoría simple, si no me equivoco. Sí, mayoría simple. Es inédito, pero bueno, puede pasar esa prueba el fiscal Agot, pero ya llegar a esa instancia, que se dé este debate, con todos los antecedentes que han salido... ¿Qué les ha perforado políticamente? Yo creo que está herido de un ala el fiscal Agot en su legitimidad. Y bueno, quizás requiere una buena asesoría comunicacional, porque... No, porque el argumento debería estar tocando el timbre de imaginación, porque es lo que corresponde a guarda al guión. Pero ese guión, yo creo que ese guión lo teníamos enfrente y se vio. Hay que recordar, y podemos hacer un poco de contexto, cuando sale también toda esta carrera por la Fiscalía Nacional, empiezan a ser ciertos candidatos, algunos nombres que recordábamos, morales que finalmente no prosperó, y en ese minuto se instaló. Nosotros como mostrador instalamos también que la discusión estaba, en ese minuto, en si se iba a dar una especie de impunidad en el tema de las platas políticas. Estaba muy fuerte. Y en cabal. Y en cabal. Y esa era la cuestión. Y en ese minuto supimos... Un nombre que se uniga la medida de la Presidenta. Exacto. Y durante esa carrera hicimos público el hecho, digamos, de que el propio fiscal, cuando estaba postulando, había relativizado ya, había adelantado de alguna manera, una doctrina sobre, digamos, no sobre exagerar, mantener las cosas a su nivel. Ya había. O sea, él instala, antes de asumir, ya instala, digamos, una doctrina de que estas cosas no van a pasar. La doctrina a dos. La doctrina a dos. Y ahora, ¿qué tenemos? Exacto. Y ahora, ¿qué tenemos tres años después? ¿Tres? ¿Cuánto lleva, no? Tres. ¿Qué tenemos tres años después? Volvemos a esas mismas épocas. O sea, volvemos, digamos, a lo que ya sabíamos. ¿Para qué? Para demostrar que efectivamente esto ha tenido, partió y tuvo un resultado. Y el resultado fue que las causas empezaron a caer, los fiscales empezaron de alguna manera, claro, se empezaron a lucir, empezaron a sacar luces propias, lo que también les molesta al fiscal nacional. Porque si una cosa yo creo que el fiscal nacional ha hecho de manera distinta al resto de los fiscales, que han sido dos nomás en los que han estado antes que él, es que se ha dedicado a perseguir fiscales. Ahora, yo creo que además la señal es muy mala para quien quiera ser fiscal a futuro, fiscal nacional. O sea, la señal es, tienes que entenderte y transar cosas con los políticos para llegar a ese puesto. Cosa importante, o sea, como por ejemplo detener o... El límite, el límite. Tu poder llega hasta acá. Claro. El límite es tu poder. Y también yo creo que una señal mala, la que dio, bueno, después ha tratado de explicarse en el discurso en que da cuenta la fiscalía, este tema de no afectar los fórums. O sea, yo creo que ahí... Esa es la lógica del Partido del Orden. Es decir, es un militante en forma del Partido del Orden. Bueno, ahí... Pero ahí dejó una... Pero además después ha tratado... Pero es en la raíz en el que plantea. Ha tratado de explicarse por el lado de... Pero él toma el argumento de la raíz. Sí, sí. Él lo hace propio y sí tiene razón. Tres semanas después de la reunión con la raíz, Guerra anuncia que Moreira, la fiscalía no... Claro. No avanza en... Situación que no aparece en absoluto, digamos, comprensible, ni razonable de que no hayan tenido comunicación intermedia. No, pero imagínate, porque además lo dice Gajardo, y también en los casos había antecedentes que llegaban a Viñera y a Bachelet. Si tú dices un límite para investigar de la fiscalía es afectar los fórums. Entonces, otro límite es afectar el funcionamiento institucional. Por ejemplo, la presidencia de la República. Claro. Sí, pues entonces son personas que tienen un estatuto distinto, que han blindado frente a la justicia, tienen un mayor nivel de impunidad. Claro. O sea, yo creo que está en juego el principio de igualdad ante la ley, que yo creo que es una cuestión que hoy día es súper sentida por la ciudadanía. O sea, y yo creo que él lo puso en juego de manera, en parte torpe, pero yo creo que emergió un poco lo que él piensa del tema. Yo creo que eso es muy delicado, si piensas. Es higieno porque siempre transparenta lo que piensa. O torpe, yo le diría de chavente torpe. Torpe y naif cree que está bien, como él razona jurídica y políticamente. Claro. Bueno, yo creo que, además de fondo, yo creo que está el tema de, o sea, no solamente del fiscal, sino de quienes van a hablar con el fiscal. Yo creo que tiene que ver también con lo de Larraín, con lo de Chadwick. O sea, yo creo que tenemos una élite oligarquizada, que finalmente cree que estas cosas se resuelven con un telefonazo, que se pueden hacer viajes privados con platas públicas, que en realidad se puede poner al hermano acá, digamos, y a los sobrinos allá. Y porque yo creo que una cosa que caracteriza a los oligárquicos es que tú no te das cuenta de que estás cometiendo una falta. No, porque tiene un estatuto social distinto. Claro. O sea, por eso, por ejemplo, de las frases para el bronce de este tiempo, está esa también, aquí están pagando justos por pecadores. O sea, los pecadores seguramente eran los otros. Y los justos son los que eran parientes, pero que tenían otro apellido, digamos. La mejor de todas es financiamiento irregular, no es corrupción. Anda a decir eso en el caso Lavallato, en Brasil, o en Perú. Entonces, solo en Chile. La política chilena es como dicen los colombianos, una conversación entre caballeros. Y al final del día, por eso da lo mismo, porque tú vas a votar si vas a votar o no, porque si son de izquierda, es hecho derecho, son cachetar entre payasos. A la hora de la verdad, el acuerdo ocurre en otro lugar. Sí. Y son mucho más parecidos esos señores que toman las decisiones, sean del partido A, B o C, que el ciudadano común, que en teoría lo ocurre. Pero tú lo dijiste recién. Por eso es la democracia. Claro, pero ahora tú lo dijiste. Ahora esto se produce dentro de una casa de vidrio. O sea, ¿cómo se van a ir comportando? ¿Cómo se van a ir manteniendo en el tiempo, a partir de estas coyunturas, este tipo, digamos, de reuniones, sabiendo que no va a faltar la ocasión en que se hagan públicas y cuando hacen públicas crean conflictos? Ahora, una casa de vidrio en el marco de una simetría de medios de comunicación tremendo, con excepciones. Pero yo creo que las redes sociales supongo que están haciendo esa parte de la casa de vidrio. O son expuestos. Es una metáfora en el sentido que hoy día ese tipo de prácticas son expuestas. Mira, las reuniones que hizo Grubo A, o previo a su designación, que es la institución clásica del Besamanos. Sí, pues el Besamanos. Él pide audiencia con quienes van a tener el poder de elegirlo para que lo conozcan y para comprometerse en determinadas cosas. O sea, directa, indirectamente, tácticamente, abiertamente, eso depende de cada caso y de cada persona. Pero yo soy comprometido. Y en el mundo judicial, además, tiene una presente en el famoso legato de vacío. Exacto. Conocido por la tradición práctica real del derecho en Chile, del ejercicio de la justicia. Entonces, esto todos lo sabíamos. De hecho, fueron públicas esas reuniones. Pero sí fueron públicas, eso es lo que dijimos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Esto se sabía hace tres años. Pero a la luz del resultado de las tasas políticas... Se comprueba. Se resignifica el hecho. Claro, se juega. Vuelve a la luz, se resignifica, y entonces se suman peras con manzanas y se suman dos manos. Y lo que se dijo en los comienzos se decidió materializar. Claro, claro. O sea, en ese momento lo que... Y eso resulta insoportable. Trascendió las reuniones, pero aparte de la opacidad de los temas, bueno, uno no podía decir mucho más. Pero claro, cuando meses después termina esto en una impunidad general, claro, tú juntas, digamos, la reunión media... Lo que era un comentario se transforma en la realidad y se verifica. Entonces eso es lo que resulta insostenible a la luz de los nuevos cánones. Sí, claro. Y insostenible sobre todo si pensáis también en la figura de Abbot. Porque ¿cuál es lo que destacamos hoy día? ¿O qué es lo más evidente en Abbot? Lo primero que te da es la falta de liderazgo. O sea, Abbot no es un fiscal... Él no tiene, desde luego, las atribuciones de poder mandar las causas. Estas las tienen los fiscales regionales. Pero él de alguna manera fija las fronteras, ¿cierto? Fija las lógicas, las doctrinas. Y hoy día la figura, desde antes de hoy, la figura de Abbot es una figura sin poder. Una figura que no es de adorno, claramente, empieza a mostrar los dientes. ¿Pero contra quién? Empieza a mostrar los dientes contra aquellos que se empiezan a lucir. Hay un problema también generacional aquí. O sea, porque no olvidemos, por ejemplo, hace poco tuvimos la elección del fiscal regional Centro-Norte. Y en la Terna habían tres personas, por todos conocidos. El fiscal Guzmán, jefe de la Fiscalía Sur. El exfiscal Oriente, que ahora trabajaba en Occidente, Armendariz. Y Tufit Bufadel, un fiscal jefe joven, de la misma edad de Arias en Rancagua, de la misma edad de Guerra, de la misma edad de esta generación de abogados jóvenes, que sin tener grandes apellidos, se metieron dentro de la Fiscalía e hicieron buena carrera. Gallos con ímpetu, gallos con ganas de hacer cosas. ¿Y qué es lo que hace el fiscal nacional cuando tiene que elegir los jueces? Ven los alegatos y ponen de primer lugar a Tufit Bufadel como la persona que debería ser, según los jueces, el fiscal regional. ¿Y qué es lo que pasa? Termina poniendo a Armendariz. ¿Y cuál es la razón? Es que es muy joven. No es que sea muy joven. Lo que pasa es que Abog tiene un problema de generación para entender las cosas y con los fiscales que están atrás. Bien, sala antigua. Claro, es el problema que tiene él. Por eso digo que es partido del orden. Ahora yo creo que se está produciendo algo que yo encuentro que es victuoso, que es una perforación institucional acelerada. Si tú lo ves con lo que está ocurriendo en la Iglesia, no puedes separarlo. La jerarquía chilena está en el banquillo, va a ser de calidad, de alguna manera directa o indirecta también. Al perforarse la idea tradicional de justicia al partido del orden, es decir, todos somos iguales pero no somos más iguales, pero también hay una perforación institucional y en el tribunal constitucional, tú tienes por otro lado que es el organismo contramayoritario diseñado por Jaime Guzmán para resistir también, está perforado institucionalmente. Es un momento victuoso porque finalmente no importa tanto quién gane la elección, sino cómo cambiamos las reglas, que son las que resisten el verdadero cambio, porque el sistema de poder en Chile está diseñado para sostener que gane fulanito, sutanito, menganito. Es el sistema institucional lo que permite que las cosas solo puedan ir hasta cierto lugar y no más allá. Claro, yo creo que lo que hace que los cambios que puedan producir políticos no sean muy relevantes, independiente del signo político, yo creo que tiene que ver con lo que dice Mirko, o sea, por un lado la camisa de fuerza institucional, que hoy día tiene su última trinchera, su último bastión en el tribunal constitucional, que tiene que ir corrigiendo, digamos, lo que el legislativo va haciendo, pero por otro lado una cultura, yo creo que hay un tema, así como yo creo que en el tema del feminismo, las tomas feministas, yo creo que es un feminismo que pasó una fase de lucha cultural, yo creo que en este tema de la política chilena, yo creo que hay un tema, de que hay una concepción oligárquica que no termina de caer. Yo a veces he pensado que, por ejemplo... Y que es más fácil derribar la compañera del poder, porque resulta más evidente... Sí, porque yo creo que la centroizquierda, uno podría decir que es una élite que se oligarquizó, en cambio la élite de la derecha es oligarquía pura, o sea, ¿me entiendes? La otra está... ¿El nacimiento de la república? Una adcribe a la práctica, la otra es de origen. Así es, la otra le sale natural. ¿Está en el surgimiento de la república, de hecho? Claro, y por eso yo siempre he pensado lo siguiente, en 1920, con el triunfo de Arturo de San Ripalme, en fin, la cuestión social, se inicia una caída del régimen oligárquico y de la oligarquía como... Y la oligarquía lo vive así, vive como una derrota histórica en 1920, en 1938, en 1973. Yo creo que la refundación neoliberal, yo siempre he pensado que también tiene un componente de re-oligarquización de la sociedad chilena. O sea, que no es solamente... que tiene elementos modernos que trae el neoliberalismo, pero que trae una cosa atávica, que yo creo que es una revancha oligárquica. El ADN es Jaime Guzmán, por eso que él se la juega, por ejemplo, por el nombre de Gabriel Valdé, el año 89, va a ser presidente del Senado, porque ese es uno de los nuestros. A propósito de la oligarquía, y para ir avanzando en un último tema también, y puede ir, de alguna manera, haciendo unas conclusiones. Es que para que el Rogerio entienda que no es lo mismo la oligarquía. Se encendieron las redes. No, pero es que aquí hay muchas desprezas de garantizos, que no sé, los conceptos son méridos. No es lo mismo oligarquía que burguesía. No, por eso quería tocar... Todo pertenece a una burguesía. La burguesía es mucho más democratizada. Yo quiero hablar de la burguesía, pero no oligarquía. Quiero hablar de la raíz también. Partimos la frase diciendo, digamos, ya no quiero hablar más del asunto. O sea, aquí sacada. Como si en el fondo la discusión pública dependiese, digamos, de un decreto o de quién es el emisor, de quién es el denunciado. No quiero hablar... No se toca más el asunto nuevo. Después, pequeñeces de la política. Es una pequeñez viajar o utilizar recursos públicos. Recuerda que cuando, hace unos años atrás, era un tremendo tema de corrupción usar un auto institucional. Aquí está ahí hablando, digamos, de pagarte un pasaje, e ir a una cosa así, más o menos que de... ¿Cómo se llama estas fraternidades? En este caso se llama exalumnos en Harvard. ¿Eso es una pequeñez de la política, le parece a ti? Bueno, yo creo que una cosa es el hecho y otra cosa es la explicación del hecho en este caso. Y que la graba, ¿verdad? Yo creo que en este caso la grabó. Exactamente, porque lo que ocurrió allí fue que él, con platas públicas, fue a una actividad totalmente privada. Que es, bueno, un encuentro de exalumnos, en el cual igual se le hacía un reconocimiento, una invitación previa a su condición de ministro de Hacienda. O sea, tampoco fue invitado como ministro de Hacienda, etc. Y aun cuando fuera así, porque era exalumno. Claro. Entonces, y bueno, y la carga al horario nacional esa actividad. Entonces, y luego dice, bueno, pero... Pero si es un prestigio para Chile que me inviten a esto. Y ahí es donde brota... Ahí estamos en la liga de política. Ahí brota el tema oligárquico. O sea, el tema de que yo soy más igual... Yo soy más igual de Chile. Claro. O sea, yo estoy bien, Chile está bien. Ellos se confunden con el país. Yo iba exactamente para allá. O sea, lo bueno para mí es bueno para Chile. Y yo creo que eso es como la esencia del pensamiento oligárquico. Y por eso yo creo que eso va a perseguir a la derecha un buen tiempo, porque los hechos van a ir cambiando. Pero es algo que está muy acentrado y que es como un automatismo psíquico. O sea, yo tengo derecho a poner a mi hermano. Yo tengo derecho a... Eso me alcanza a tu lugar en el mundo. O sea, lo mismo que engane la elección. Todos tenemos una posición que no se alteran. Y cada tanto sacan este cliché un poco de que... O sea, no es un cliché. Yo creo que ellos se lo creen. Yo creo que ellos creen que le están haciendo un favor a la sociedad con estar en el Estado y no en el sector privado, donde supuestamente ganarían más. Cosa que yo a esta altura dudo bastante si ganarían más. En el caso de un ministro de Hacienda, nadie gana más que un ministro de Hacienda en términos de prestigio y estatus. Sí. O sea, ganan mucho. Muchas cosas. Ser ex alumno de Economía de Harvard es una cosa importante. Hoy día hablábamos en la radio tempranito que esto en el fondo no es nada más que conservar las redes. O sea, las redes de poder, entonces se juntan ahí, después les piden plata, pero es la forma, digamos, de mantener las redes de poder. Es distinto ir como economista que ir como ministro de Hacienda. Pero es una cosa que le rinde tributo a sí mismo. Era el ministro de Hacienda de Viñera durante toda la campaña fue Rodrigo Vergara, el ex presidente del Banco Central. El Real Banco Central ficha en el comando y todo el sistema daba por hecho que era Rodrigo Vergara. Felipe Larray se mete por los palos porque prisiona. ¿Por quién la reina? Por una razón de estatus. Quiere ser el único biministro de Hacienda. Dos periodos. Porque eso fue el ser ministro de Hacienda que mide entrar a un club súper prestigioso, súper exclusivo, súper reputado. Entonces ahí tenés pechuga de haber sido dos veces ministro de Hacienda de vuelta. Sí, claro. Es como jugar esta copa de los clubes campeones jugando a una copa de los clubes campeones en estatus especial. Por eso es que hay que estar atentos a los autogones porque en el fondo sabemos que, y lo publicamos hace algunos días acá en el diario, la estrategia propia de Larraín de mostrarse, digamos, como el que mejor aparece, digamos, el que mejor se muestra en el gabinete, por sobre Moreno, por sobre Jusco. Tiene mucha actitud bolígica. Claro, pero entre medio le sale esto y se excusa mal, entonces son autogones. Esto es lo que yo creo que vamos a tener permanentemente en el gobierno. Yo creo que el tema del nepotismo, el amiguismo, el oligárquico, yo creo que son cosas que persiguen estructuralmente a la derecha porque son temas no resueltos. El apellismo. Claro, entonces yo creo que estos casos pueden ir variando, pueden quizás, digamos, hacer un cierto aprendizaje, pero es algo muy hacendrado en la manera de entender el mundo. La política es una conversación entre caballeros, como decía la polonia. Esa es una buena pregunta. Bien, hemos llegado hasta el final. Todo esto, digamos, vamos a tener, yo creo, largas jornadas de Semana Política conversando sobre temas similares. Muchas gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Como siempre, Mirko, nos vemos el próximo miércoles.